Esta belleza acaba de llegar a nuestra mesa de trabajo. Bienvenido. Gracias. ¿Se puede comprar acá? Sí, lo pueden pedir a través de alterediciones.com, que es la Alter, la editorial. Y se pide ahí por mail y va con envío sin costo. ¿Tapadura? Tapadura, sí. Una edición espectacular. ¿Decidiste algo en esta edición? Muchas cosas y en conjunto. Fue un proceso muy lindo y colectivo con la gente de Alter, con Raúl Siveki, que escribió los textos. Y es una recopilación de estos últimos tres años, más o menos, de documentación, de lo que tiene que ver con la lucha indígena, más que nada en Brasil, pero también en Latinoamérica. ¿Quién es este señor que está aquí con una corona de plumas tan largas? Esa foto es de una manifestación en Brasilia, donde más de 3.000 líderes indígenas de todo el país, de todo Brasil, viajan hasta la capital para manifestarse por sus derechos y para protestar justamente por todo lo que está sucediendo en todo campo adentro, digamos. Esa es una foto de una de esas manifestaciones. ¿Estabas allí? Sí, estuve ahí, tuve la suerte de acompañar ese campamento Tierra Libre, se llama, en dos ocasiones, 2018 y 2019. ¿Acaba de morir un jefe indígena en Brasil? Sí, y varios, con esta situación del coronavirus, es muy delicada para los indígenas. Sobre todo, esa cosa de que afecta más a los mayores, en nuestra sociedad tenemos una concepción de los mayores que es completamente distinta a las de ellos, en el caso de ellos son como sus bibliotecas más importantes, son un reservorio de conocimiento ancestral muy grande. Entonces esto está siendo una pérdida muy grande en este momento para ellos. Vamos a hacer la presentación de nuestro invitado, vamos a adentrarnos en este libro, en todo caso en nuestra historia, porque esta es la historia de América. Hace más o menos un lustro, Pablo Albarenga tenía 25 años y estaba vacacionando en Cabo Polonio junto a un amigo, quien le prestó una cámara de fotos. Estando en un lugar donde las estrellas se dejan fotografiar como en ningún otro sitio, apenas volvió al rancho para buscar otra batería, confirmando que la fotografía era lo suyo. Se tomó la cosa en serio y comenzó a estudiar en el fotoclub uruguayo, donde uno de sus profesores, Iván Franco, mostró una serie que había tomado en Brasil, acerca de la comunidad indígena guaraní, Cayoá. Residente en el Mato Grosso do Sul, territorio que Brasil anexó tras la guerra de la Triple Alianza. Siendo ya fotógrafo para los periódicos El Observador y La Diaria, decidió disparar su cámara para defender a los habitantes originarios de la Amazonia, condenados a ser desplazados, despojados de sus raíces y asesinados con absoluta impunidad. Porque si bien para quienes fuimos forjados por la cultura europea, el movernos del lugar en que nacimos puede ser un mérito, e incluso una manera de marcar el ascenso social, para los pueblos originarios resulta fundamental permanecer en las tierras de sus ancestros, donde crecieron, labraron el suelo y en él también enterraron a sus muertos. Como fotógrafo documental y comunicador, Pablo se dedicó a acompañar el sufrimiento de los pueblos indígenas en Perú, Paraguay, Brasil, Ecuador, Colombia y Venezuela, conviviendo con ellos, sufriendo con ellos. Hasta el extremo de sentir el frío de un rifle de guerra en la frente por parte de las fuerzas de Bolsonaro, nada más que por publicar lo que veía su cámara. Realizó varios trabajos financiados por Pulitzer, denunciando los negocios de las multinacionales, lo que muchos ven como el pulmón del mundo, cuando en realidad la Amazonia es mucho más, porque allí viven millones de personas que, al ser expulsadas de sus tierras, se convierten en la nada misma. Semillas de Resistencia, una serie de dípticos fotográficos que combina tomas de indígenas con la depredación que los alejó de sus tierras, le llevó a ganar el premio al mejor fotógrafo del año, concedido por la Sony World Photography Awards, cuyo jurado tuvo que decidir entre centenas de miles de imágenes. Pero las de Pablo Alvarenga no son solamente fotos, son disparos que defienden el derecho de las personas a vivir donde nacieron. ¿Algo para corregir, Pablo? Un poquito intensa la presentación. ¿Es tu culpa? Un poquito heroica, capaz. ¿Épica? Claro, sí, sí. Y cuando uno toca estos materiales, se contagia. Vamos a charlar. Afloje, afloje, afloje. De todo esto y a desmitificar un poco ahí todo eso. Pero bueno, gracias por la invitación y por el espacio. Cerramos hablando de un concurso. Sí, los Sony World Photography Awards. Vos decilo despacito. Sony World Photography Awards. Porque hay gente que no sabe de este mundo, que accede a través de las imágenes y que de repente siente, ahora que puede profundizar su conocimiento. Este premio, que se llama Sony World Photography Awards, ya abrió su convocatoria. ¿Este año? Abrió la convocatoria para el año que viene, pero ya está abierta para que presenten imágenes. ¿A pesar de la pandemia? A pesar de la pandemia, sí. Y ojalá que muchos fotógrafos y fotógrafas se presenten. ¿Tú te presentaste cuándo? Yo me presenté a fines del año pasado, justo antes de que cierre la convocatoria. Una amiga me lo mandó y me dijo presentate. ¿Y qué presentaste exactamente? Presenté este trabajo que se llama Semillas de Resistencia, que es una serie de retratos que busca de alguna manera mostrar ese vínculo entre los defensores de estos territorios y sus territorios. Bien. Esas tomas fanópticas que tenés, pero que a la vez son como verticales, donde ahora que conocemos toda la palabra dron, sentimos que la foto es una foto de dron. Son, efectivamente, fotos hechas con dron. Este trabajo, Semillas de Resistencia, bueno, como te comentaba, busca justamente eso, mostrar en una única imagen, en una simple imagen, esa relación entre territorio, persona, que es una relación muy distinta a la que nosotros tenemos. Este trabajo, esta idea, como que viene hace mucho resonando en mi cabeza y hace relativamente poco tiempo le encontré como una forma visual de resolverla y era justamente hacer tomas cenitales desde arriba con el dron para mostrar a estas personas recostadas sobre sus territorios, o sea que ahora el fondo de la imagen es su territorio, pero al mismo tiempo me faltaba como mostrar ese territorio que se defiende, ese territorio que está en disputa. Entonces es una imagen aérea con mayor altura, tratando de mostrar siempre que sea posible qué sucede, cuál es la amenaza o cuál es el territorio que ellos defienden. Y fue un trabajo muy interesante porque creo que me ha enseñado un montón de cosas, entre ellas que, como esa foto que aparece ahora en pantalla, el territorio no siempre es un pedazo de tierra, a veces el territorio que se defiende tiene que ver con el cuerpo, el cuerpo de la mujer indígena, como es la historia, por ejemplo, de Tupí. Y bueno, y esto surge porque desde que empecé a trabajar con estas temáticas entendí que y sentí que en mis imágenes no se representaba esa relación con el territorio de una manera tan explícita y para mí eso... No estabas expresando lo que buscabas, justamente. Claro, y es muy difícil de mostrar porque es algo como de alguna manera intangible y más aún para reducirlo a una foto. Por algo te fue bien en el concurso. Bueno. Ahí empezó tu camino personal, no solo estético, obviamente. Y bueno, eso fue lo que reconoció el concurso. Creo que sí, que el reconocimiento va por ese lado, capaz que por... Mirá lo que dice, por ejemplo, la World Photography Organization. En las fotografías, los personajes principales de las historias se ven desde arriba, como si estuvieran ofreciendo sus vidas por su territorio. Bueno, de hecho es así, ¿no? Y ese título, Semillas de Resistencia, tiene que ver con una frase que leí por allá en un documento, en un informe sobre violencia contra los indígenas. Porque lo que pasa en Brasil, por ejemplo, y bueno, en Colombia, en toda Latinoamérica, tiene que ver con la persecución de los líderes. Y muchos estancieros, muchos empresarios, creen que la solución para acabar con esto, con la lucha indígena, con la resistencia indígena, tiene que ver con el asesinato de los líderes. Y ahí, cada vez que matan un líder, resurgen más líderes. Entonces es común encontrar personas muy jóvenes hablando de cómo van a defender su territorio, o como yo escuché a un niño de 10 años hablando de cómo él iba a defender su territorio una vez que sus padres no estén. Entonces, la frase decía algo así como ellos, los estancieros creen que la solución es enterrarnos, pero no se dieron cuenta de que somos semillas. Y creo que es una forma muy sintética y muy poética de expresar y de traducir lo que sucede en estos territorios. No está lejos de acá esto. Estamos hablando de que la historia de los guaranícas de Uwá, que registré en Mato Grosso del Sur, está a 1.800 kilómetros de acá nada más. Entonces, generalmente nosotros asociamos los conflictos a Medio Oriente, a todos esos lugares donde ya están completamente estereotipados por lo que tiene que ver con los conflictos. Y esto está sucediendo acá en nuestra América Latina, como decías vos. Y son historias poco reportadas. De hecho, nosotros, yo mismo no tenía idea de que estas cosas sucedían tan cerca de acá. Y tiene que ver mucho con nuestra historia, con la colonización, ese proceso que a veces entendemos como asociamos a un evento muy pictórico de las tres carabelas llegando a América Latina y que en realidad hoy sigue sucediendo y está más vigente que nunca. Se ha transformado, ha mutado, pero eso sigue pasando. Y estamos hablando de un pequeño grupo de personas muy poderosas que están pasando por encima de un montón de personas en busca de un beneficio económico. ¿Eres NASA? ¿Cómo? ¿Eres NASA? No. ¿Estás seguro que no sos NASA? Estoy seguro. El libro comienza con un error que cometiste. ¿Por qué? ¿Eras tú el que decías, usted no es NASA? Ah, no, 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 no. Lo que pasa es que el libro tiene en los textos varios relatos que escribe Raúl Sibeki. Ese relato es preciosísimo. Pensé que eras tú el que te había sentado en ese consejo donde cada una de las personas se presentaba a sí mismo como un NASA. ¿Digo bien NASA cuando pronuncio? Sí. Está, porque es de los que dice Amazonía, cosa que yo he empezado a aprender este año recién. Y mirá que llevo años en los medios. Y recién pronunciaste el nombre de ese grupo indígena, cosa que escapa a mi capacidad. Pero bueno, hay una anécdota cuando comienza el libro de un grupo bien heterogéneo, donde yo me imaginé que vos con esa pinta de gringo total que tenés, te habías sentado en esa mesa, o en todo caso en ese consejo, y se presentaban todos como NASA. El libro tiene, lo que hizo Raúl para hablar de Latinoamérica fue como traer distintos relatos, distintas historias de distintos países, de distintas comunidades, y juntarlas todas para ver como que también mostrar, no solo una diversidad de estas historias, sino también mostrar de que es todo la misma historia. Más allá de que las imágenes propiamente del libro son de Brasil, el libro habla sobre Latinoamérica. Es muy bueno ese cuento, o en todo caso esa anécdota o ese pretexto, porque hay allí un sacerdote, hay allí un hombre negro, ahora les decimos afrodescendientes, pero entendemos que además en ese Brasil súper heterogéneo, quizás justamente las poblaciones negras han llegado menos selva adentro, y sin embargo está allí con las personas que son notoriamente indígenas, y cuando todos se presentan como indígenas, el antropólogo dice, pero este no es NASA, es afrodescendiente. Y ahí hay una respuesta muy categórica, muy linda, que yo no les voy a contestar, a contar, mejor dicho, y que ustedes tienen que leer el libro para saberla, porque la verdad que vale la pena para empezar a leer. ¿Cómo fue el matrimonio con Siveki? Bueno, en realidad fue más una relación abierta y de mucho poliamor. Muy bien. Trabajamos con Raúl, trabajamos con Manuel, con Hernán, con varias personas del editorial, y eso fue un equipo muy lindo también, en el que todos dedicamos un montón de tiempo para hacer este libro, que termina siendo eso como la materialización de un montón de experiencias, un montón de cosas, y un montón de anécdotas, que bueno, están ahí en ese... ¿Es la primera vez que un uruguayo gana este premio? Recordemos, el premio se llama... Los Sony World Photography Awards. Sí, es la primera vez, y es la segunda vez que lo gana un latinoamericano, el premio ya tiene más de 10 años, y eso es una conquista muy linda también, porque como latinoamericanos hemos sido narrados durante muchísimo tiempo a través de miradas extranjeras, a través del exoticismo, y también a través de la miseria. Recién en la presentación ustedes decían, acompañó el sufrimiento de las poblaciones indígenas, y sí, es verdad, pero también acompañé un montón de otros momentos, un montón de otras cosas, y esa no es la única mirada posible sobre todo esto. De hecho, creo que algo que busco yo con este trabajo es, de alguna manera, que se tejan redes entre estos distintos focos de resistencia en América Latina, y que una comunidad que está en Ecuador y que encontró una solución funcional para determinado problema pueda ser ejemplo para otra comunidad que está en Brasil enfrentando el mismo problema y no están dando con la solución. Estoy buscando que se conecten también entre ellos, pero también a mí me pasa que cuando uno mira como la realidad como un todo, obvio que es desmotivante ver los ataques del gobierno hacia las poblaciones indígenas, lo que está pasando hoy, pero los indígenas tienen una metáfora muy linda que tiene que ver con el hormiguero, y ellos dicen como que son pequeñas hormiguitas que están trabajando todos los días para hacer algo, para vivir mejor, o para resistir o para combatir este sistema que los está oprimiendo. Y creo que eso tiene que ver con lo que me pasó a mí, de estar en territorio y encontrar pequeñas historias que de alguna manera nos llenan de esperanza y nos hacen creer que de alguna manera se va a poder en algún momento dar vuelta a esto. Vamos a ver si cuenta con las palabras, también las historias como con las imágenes. Ahora lo vamos a testear. Pero antes quiero compartir con él los saludos de nuestros televidentes. Gloria Pereira dice, me emocionó la presentación, qué gran trabajo, cuánto corazón en cada foto. Mi admiración para él. Jorge dice, saludos al invitado. Ver plasmado en foto un mundo que siempre estuvo y como que nadie le importa o lo siente, a distancia esas personas que viven su cultura y lamentablemente se ve amenazada. Hay que defenderlo porque somos parte todos. Buenos días, ¿qué más puedo decir? Gracias Pablo por darle a la luz este merecido, por darles la luz. Merecido premio. Felicitaciones, dicen por acá. Sigo leyendo. Excelente entrevista. Un gran placer para la vista y para nuestros oídos. Bravo, dice María Elizabeth. Norma dice, hermosa entrevista. Felicitaciones a los dos. Mariana Davosio saluda a Pablo. Mis felicitaciones. Y debo decir que la presentación... Y pone signos de exclamación. Sus fotos me sacaron un par de lágrimas. Qué hermoso trabajo. Qué real. Cuánta tristeza. Felicitaciones de nuevo. Excelente trabajo. Son fotos con alma. Isabel dice, semillas de resistencia. Fotos maravillosas de esta América. Llamando, tú, resto del mundo, yo soy América y late mi corazón. Mírame, soy dueña de los más bellos colores. Respétame, ámame, dice Isabel. Sigo leyendo, pero como ustedes ven, la tónica es la misma. Las venas siguen abiertas, dice Andrea Sofía. Imágenes que lo dicen todo. Gracias a él y a ustedes por esta gran nota. Siempre digo, no compremos cosas que favorecen la destrucción del Amazonas. Obvio, es lo mínimo que nosotros, en nuestras casas, agregaría yo, podemos hacer. Los gobiernos nada bueno han hecho. Y seguiría leyendo, pero no lo quiero poner en un aprieto. Cuénteme quién es esa mujer que está sobre la arena o sobre la tierra, que tiene el rostro teñido de un color más intenso y que la foto que la representa es una suerte de tatuaje. Está entre las que vimos recién. Esa es la única foto en la que hay una de las dos fotos que componen el díptico que no fue ella con un drone, fue ella con la cámara. Ella es Tupi, es una mujer indígena, Tupinamba, de la Amazonía brasileña. Y fue una historia muy potente para mí, porque ella, justamente, el territorio que defiende es el cuerpo de la mujer indígena. Y ella está como alguien que enfrentó violencia de género. Tomó eso como su causa para trabajar junto a otras mujeres de su aldea y hablar sobre eso que sucede, que también sucede en las aldeas y que es un tema importante al que hay que dedicarle también tiempo y lucha. ¿Esa piel es su piel? Eso es su espalda. Está pintada con una cosa que se llama urucum, que es una semilla roja. Y es lo mismo que tiene pintado su cara. Y lo que tiene en la espalda es una pintura que simboliza una serpiente y que significa algo así como fuerza y resistencia. ¿Eso es un tatuaje o esa pintura se lava? No, son pinturas que duran 10, 15 días, más o menos, que la hacen con otra semilla que se llama jenipapo. Hablas mucho y sabes muchos términos. Quiero saber, ¿en esta foto tú estabas esperando esta foto o esta foto se hizo a pedido tuyo? Bueno, hay una cuestión en la fotografía que tiene que ver con que cuando hay una cámara, el otro también performa. No es que... O sea, la cámara está ahí, está presente y es parte de esto. Yo no creo que exista tanto la foto no posada, etc. En ese caso, él estaba luciendo su arco y ahí hice la foto. Era cuando estaban llegando al campamento Tierra Libre. Estoy convencida de que a Anien Maier le hubiera interesado mucho ver este trabajo. Ojalá. Porque le hubiera parecido también una manera exacta de entender la lectura de su trabajo. Y por último, ¿este es el color de la tierra ahí? Ese es el color de la tierra ahí. Es una tierra un poco roja. Y también está un poco así por lo que tiene que ver con... Bueno, eso es una mina a cielo abierto de paullita, que es un mineral que se utiliza para producir aluminio. El aluminio lo tenemos en los celulares, en las computadoras. Y eso fue muy interesante también porque mientras nosotros pasábamos en la lancha, solo se veía como una cortina de árboles que tapaba todo esto. Y cuando lo miramos desde arriba, nos dimos cuenta del tamaño que esa mina tenía. Y tiene más o menos dos kilómetros por dos kilómetros ese pedacito de ahí donde están las piletas de decantación. y la represa. Pero después hacia adentro son seis kilómetros de camino y después hay la mina grande, tiene más o menos 20 por 20 kilómetros. O sea, se ve desde Google Maps con muy poquito zoom. Y esas cosas están pasando acá. Y ahí me parece importante destacar que nuestro papel en todo esto, nuestro papel como consumidores, tuvimos el privilegio de alguna manera, aunque no significa que sea lindo, significa que nos toca pasarla mejor, de alguna manera, de estar de este lado de la cadena de producción. Y a ellos les tocó la mala suerte de estar del otro lado de la cadena de producción, donde ellos poseen los territorios donde nosotros vemos riquezas en lugar de ver, no sé, ancestralidad o pertenencia. Y ahí es donde me parece que nosotros, de alguna manera, somos como los crowd founders de ese genocidio indígena o de la destrucción de la Amazonía. Porque a través del consumo y del consumo desmedido que tenemos en nuestra sociedad, donde todo se compra y se tira, de alguna manera estamos financiando esto que sucede ahí. Entonces, capaz que está bueno pensar desde nuestro lado, qué pequeñas, pensando de vuelta en eso, trayendo de vuelta eso de la pláfora del hormiguero y las hormigas, qué pequeñas acciones podemos hacer nosotros de forma individual que tengan una repercusión en lo colectivo. Gracias por haber venido, felicitaciones por el premio. Ojalá muchas personas se presenten o tengan la voluntad de empezar a repensarse para poder presentarse ante propuestas como esta. Si quieren el libro, tienen que comunicarse con Alter, como Alter Ego, que así se llama la editorial, Alter Ediciones y... Alter Ediciones punto com. Punto com y se los envían por mail y va a donde ustedes quieran, aún en tiempo de pandemia o si ustedes no pueden salir de su casa, va a su casa sin costo. Y les digo que armen el mate o preparen un buen té y tienen para una tarde, una tarde larga, como para ir para adentro, para repensarse y sobre todo para felicitar a este uruguayo. ¿Dónde te educaste? Me eduqué en la escuela... ¿Estás hablando de fotografía o...? No, 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 no. ¿Dónde fuiste niño? Fui niño en Sallago, en la escuela 99. ¿Mirá? República de Honduras. República de Honduras. Después en el liceo número 40 en Peñarol. Bien. Gracias por haber venido. Me alegro mucho de que te haya ido tan bien, porque si te fue tan bien a ti, creo que nos puede ir un poquito mejor a nosotros trabajando sobre tu libro. Gracias por hoy. Felicitaciones y cerramos este mano a mano. No tengo más mensajes para leer, pero he agotado mi tiempo. En realidad creo que ha sido especialmente fermental. Gracias.